La Municipalidad de Osa recibió esta semana dos importantes reconocimientos por dos buenas prácticas municipales. Un reconocimiento se logró en la categoría de Desarrollo Económico Local y el otro en la categoría de Planificación. Los encargados de la ejecución de estas buenas prácticas municipales son la licenciada Yadira Arroyo y el licenciado Ernesto González, ambos funcionarios de este municipio de la zona sur del país. Durante la entrega de los reconocimientos, estuvo presente la vicealcaldesa Yanina Chaveri Rosales. La actividad fue organizada por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM, con el objetivo de reconocer 10 prácticas municipales seleccionadas a nivel nacional. En total, participaron nueve ayuntamientos. La viceministra de Economía, Industria y Comercio, Laura Pacheco, fue la encargada de entregar el reconocimiento a Yadira Arroyo. Ernesto González recibió el reconocimiento por parte del viceministro de Vivienda y Asesoramiento Humano, Patricio Morera.